En tanto, los precios de los pasajes en el transporte público de pasajeros han aumentado de 35 y 25 pesos a 50 en diversas rutas del país. Daya Sen está en directo con nosotros y nos presenta los detalles. Daya, adelante, buenas tardes. Muchísimas gracias, así es. Los efectos de la pandemia continúan y esta vez son más evidentes en las alzas de los precios de los pasajes, sobre todo en las rutas de la avenida John Fitzgerald Kennedy y Avenida y Prolongación 27 de Febrero. Y es que ante los efectos socioeconómicos provocados por el COVID-19, los pasajes que solían costar entre 25 y 35 pesos para marzo de este 2020 ahora aumentaron. ¿Cuántos pasajes? A 50 porque somos cuatro que estamos dando nada más. ¿50 por pasaje? Sí. No se subió el par. Es mentira. ¿Y por ejemplo, antes estaba, antes del COVID, a cómo estaban los pasajes? A 35. ¿Entonces ustedes tomaron la medida de subir los pasajes? Sí, porque no quitando pasajeros. Estábamos dando cuatro nada más. Los conductores de las populares rutas vehiculares atribuyen los incrementos a los protocolos establecidos por las autoridades, quienes tampoco se han encargado de regular y sancionar las ilegales alzas. La tarifa normal que uno tiene es la básica para uno poder sobrevivir, ¿me entiendes? Porque realmente a como le han puesto los pasajes, a como le han puesto todo a uno caro, uno tiene que buscar la forma y la manera de cómo uno poder sobrevivir, ¿tú me entiendes? Que es lo básico, que hayan subido un poco, no es igual que como estaban antes. Mientras que persisten las quejas de los ciudadanos. Mal realmente, porque ahora el tráfico está más normalizado. Aunque nada más cogen cuatro pasajeros, pero yo pensaría que deberían bajarlo. Me cobraron 40 pesos, no sé. Se recuerda que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRAN, es quien debe establecer los montos de los costos de los pasajes y también regular el sector. Esta es toda la información que tengo hasta el momento. De esta forma, yo retorno contigo.